¡Venga pequeños! Hacemos un descansito, hacemos una paradita, un descansito masculino, y nos damos media vuelta, mirando a los muñequitos, con las piernas juntaditas, una mano en la boquita y la otra en la boquita. ¡Venga! ¡Venga, ponemos el turbo! ¡Quida, lito! ¡Coba, toma! ¡Venga, para arriba, para decirle que continuamos! ¡Venga, mamá! Si people you do! holda por aquí como las murallas,ええ! Tripsi todo ahí, a ver... ...millando los zapatos, mira a alla más... ...toteles, encima el turfuito, y toca el turito, bien, bien fuerte ¡venga! El sonido bien fuerte que no se oye Más fuerte que no se oye nada ¡Curbo! ¡Curbo! ¡Venga, está en patria de beca! ¡Continúo! El meneo del caldo ¡Continúo! Que no hay mucho apache ¡Cau, au, au! Un indio se nace el gol Con las tropas de color Y con la chanada ¡Venga, gente! ¡Uy, uy! ¡Que el tono se cabrera! ¡Venga, gente! ¡Continúo, pincelú! ¡Toma, toma! ¡Continúo, pincelúo! ¡Soy el norte, comado y pechado! ¡Y el ativo de los meneos! ¡Venga, peque! ¡Tacio, sí! ¡Con este meneito! ¡Vamos! ¡Llegando al final del viajecito! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Venga, chepita! ¡Bien fuerte! ¡Como, meneito! ¡Tres mene, chepitas! ¡Venga, chepita! ¡Venga, sí! ¡Muchas gracias por vuestra visita, peque! Y por ahí colorado Este día que pido Ya se nos ha terminado Muchas gracias por vuestra visita Y os esperamos en los próximos días que pido